Y bueno gente esto es todo lo que se reveló en el gran día del gran anuncio o de los grandes anuncios que iba a haber referentemente al 20 aniversario de Naruto y la mera verdad esto fue una decepcionadota en serio no exagero ya que la mera verdad muchos estuvimos decepcionados incluido yo y bueno esto es todo lo que se reveló voy a empezar del peor al mejor anuncio el que yo considero el peor al mejor anuncio y bueno sin más que decir comencemos Bueno y antes de decir los anuncios no me malentiendan no soy hater de Naruto ni de Boruto ni nada parecido a mí me gustan muchísimo esas series esos mangas y bueno el primer anuncio el cual considero que fue el peor fue que se confirmó de cierta forma otra vez que Sasuke va a tener anime que sería el de Sasuke Retsuden el del cual ya todos sabíamos entonces como tal no es nada nuevo y considero que es el peor anuncio la segunda cosa que se reveló fue que se confirmó el arco de code si gente ese tan esperado arco de code que inicia en el mes de febrero 2023 y para mí también es un anuncio decepcionante ya que es algo que iba a pasar era algo lógico entonces como tal no es nada sorprendente es bueno que se quite ya lo del relleno con el arco de code pero vamos el arco de code no es como que sea el mejor arco de Boruto de hecho por muchos momentos es aburrido entonces por ende lo considero decepcionante creo que en aquí pudo haber habido una película de Naruto o cuando menos una película de Boruto y el segundo anuncio y es algo completamente nuevo se anuncia Naruto The Live y que es esto bueno es algo donde se llevará a cabo un evento musical de Naruto en vivo y tendrá por nombre Naruto The Live y si como su nombre lo dice habrá diferentes temas musicales de Naruto y de Boruto pero como tal es decepcionante pero al menos es algo nuevo que nadie esperaba y antes de continuar se me pasaba a decirles esto además a forma de curiosidad se mostró esta portada de Naruto que sería su remake de la portada debut de Naruto dibujada por Kishimoto Sensei y bueno esto sería lo más cercano a un remake que se haya mostrado en este 20 aniversario en este gran día 17 de diciembre pero bueno es solamente una curiosidad y lamentablemente lo vuelvo a decir no hay remake de Naruto y ahora si gente pasemos para lo que para mí es el mejor anuncio que se dio en este día se confirmó que habrá una encuesta de popularidad mundial de todos los personajes de Naruto es decir una encuesta para saber cuáles son los mejores personajes de todo el universo de Naruto y esta encuesta o esto se llamaría de cierta forma Naruto Top así 99 así textualmente como lo están viendo y bueno algo interesante de esto y es por lo que yo considero que es el mejor anuncio y es de que es que el personaje que esté en el Top 1 aparecerá en un manga corto si gente esto es lo más interesante que se dio el día de hoy referentemente a Naruto que el personaje número 1 tendrá su propio manga aunque sea corto y los 20 personajes principales obtendrán ilustraciones dibujadas por el mismo creador Mashashi Kishimoto lo cual también es algo interesante y además este top mundial va a ser algo igualmente histórico ya que creo que nunca se ha hecho algo parecido ya que siempre los tops de los mejores personajes se hacen en Japón o en diferentes países pero esto va a ser mundial algo sin precedentes en la industria del manga y del anime en mi opinión y bueno la votación empieza el día de hoy y termina el 31 de enero es decir un mes y medio para votar